Bueno, hay que partir de la base de que la piromanía es una enfermedad mental. Normalmente son personas que están fascinadas por prender el fuego, si disfrutan de ver cómo se incendia, necesitan observar eso que han hecho y hay una característica fundamental, es decir, ellos antes de esta conducta sienten una tensión importante cuando ejercen esta conducta, es decir, sienten una emoción, les excita y después de que prenden el fuego, paulatinamente, van sintiendo un alivio por esto que han realizado. La piromanía se diferencia básicamente del que no es pirómano, es decir, de la persona que es incendiaria. Este sujeto en particular no es un enfermo, es decir, es una persona que provoca un incendio simplemente por un ánimo de lucro o de hacer daño a una propiedad o a una persona en particular. Nadie nace siendo pirómano, evidentemente, y hay una serie de causas, es decir, que son muy comunes incluso a muchas otras enfermedades. Hay, por ejemplo, en la parte personal se habla de personas que son muy inseguros. También hay muchos factores en lo que es el ámbito familiar que se ha visto, que coinciden en muchas personas que tienen piromanía, como es proveniente de familias disfuncionales, donde ha habido consumo de sustancias, donde ha habido abusos sexuales. Para este trastorno y casi todos los demás, evidentemente hay un tratamiento, un tratamiento farmacológico o ya encaminado más bien a la enfermedad declarada, diagnosticada. Y desde el punto de vista psicoterapéutico, evidentemente hay un trabajo psicoeducativo con estas personas que padecen esta enfermedad, con su familia, evidentemente, porque si la familia no podemos acceder a toda la información y a poder cambiar lo que se tenga que cambiar dentro del medio familiar, el tratamiento es un tratamiento largo. Eso va a depender fundamentalmente de qué, del compromiso terapéutico que adquiere el paciente con su terapeuta. La piromanía, como en muchas de las enfermedades psiquiátricas, la cura va a depender de esto que te decía anteriormente, es decir, de la herencia y el compromiso terapéutico. Si el paciente se somete a la terapia que le da su psicólogo, cumple con los fármacos, pues a largo plazo, evidentemente, va a haber una mejoría significativa que va a implicar la ausencia de esta conducta impulsiva, que es la piromanía. Gracias.